Con una inversión de más de 8 millones de bolívares, la gran misión Vivienda Venezuela a través de la Corporación Jacinto Lara Corpolara entregó las llaves de sus casas a 53 familias. La entrega se realizó en la comunidad de La Arboleda, en el sector El Jebe del municipio de Ibarre. Por lo tanto, tenemos ya 7 años de casado, pero vivía con mi mamá. Vivíamos en un cuarto, mucha diferencia, un cuarto, una casa. De verdad, es algo que, les digo, pues como les digo, que no tiene, como les diría yo, no tiene palabras, pues de verdad. Una casa es lo más grande, pero nosotros teníamos un carro y lo vendimos para poderla tener como la tenemos. Sí, siempre desde que me metí, porque esto de verdad, esto era un cerro, esto era un cerro, esto era un basurero y todo, y de verdad, pues, siempre empezamos con eso. Lo hicimos nosotros los 13 beneficiarios de aquí, buscamos máquinas y máquinas y máquinas, hasta que conseguimos a la empresa Pedro Camejo, que de verdad nos ha apoyado mucho, y fue la que de verdad nos terminó de terminar el proyecto. De verdad, no hubo solo un cambio radical, de verdad, es un cambio completamente radical, porque vivir solo es lo máximo, de verdad, vivir solo es lo máximo. Lana no está sola. Haciendo lo que otros no hacen, Luis Jonas Reyes encabezó el acto de viviendas dignas a través de las acciones que se busca enaltecer. El protagonismo del poder popular se refuerza el legado del comandante eterno de la revolución, Hugo Chávez. Súper feliz, emocionada, tengo años esperando por una vivienda digna para mis hijas, tengo tres niñas, este, bueno, mi esposo es militar, pero el sueldo no era suficiente para, para darnos una vivienda digna para mi familia y para mis hijas. Viví en casa de mi suegra, en casa de mi mamá, y bueno, agradecida con Dios, por todo. Sí, bastante, un 100%. Primero, por la privacidad. Segundo, el hogar para mis hijas, para tres niñas que tengo, su cuarto, mi cuarto, su salita, mi cocina, todo, una privacidad total, bastante emocionada y feliz. Sí, tengo años esperando por una vivienda y ahorita de verdad ya el sueño se me hizo realidad y emocionada y agradecida con Dios. Diferentes sectores se vieron beneficiados con soluciones habitacionales construidas con el programa de sustitución de Rancho por Vivienda, que consta en tres habitaciones, un baño, sala, cocina, comedor, para el buen vivir del pueblo larense. Gracias por ver el video.